Capítulo 34 Genéticamente perfectos Después del desayuno todos juntos en la salita donde habían explicado a Hailey su situación, habían emprendido una excursión al hospital situado en la tercera planta, donde Antia había acordado una reunión con Gerson, Adriel y Emisel, los guías de todos los miembros de su antiguo campamento. Hailey caminaba junto a Lori, pensando aún en los extraños camareros que le habían servido el desayuno compuesto por exquisitas frutas tropicales. Eran unos robots flotantes con aspecto de bandejas inteligentes. Justin le había estado observando toda la mañana sin decir nada. Después de la corta visita a su dormitorio, se habían pasado toda la noche pensando en cómo y dónde abordar el tema con Jake. Hailey se giró y le dedicó una sonrisa que colmó su paciencia. Jake se acercó a él y le frenó cogiéndole del brazo. ¿Qué pasa? Antia percibió el extraño comportamiento de los dos chicos y se acercó a Lori. Seguid vosotras, ahora os alcanzamos. Antia se había colado en la mente de Lori, que la miró y asintió sin que Hailey se diera cuenta de nada. Para que su amiga no sospechara, empezó a explicarle curiosidades sobre los materiales de construcción de la isla. Jake, sé que nuestra relación ha sido bastante extraña desde un principio, pero ahora somos amigos, ¿verdad? Sí, al principio me pareciste un prepotente, pero ahora creo que no eres un mal tipo. Le dio un suave puñetazo en el hombro como muestra de afecto. Antia se les acercó sin decir nada y les observó con sus grandes ojos azules. Gracias, sonrió un poco nervioso. El caso es que quería comentarte algo. ¿Tú dirás? Sonrió despreocupado. No, siento algo por tu hermana. Los ojos de Jake se abrieron de par en par y su expresión pasó a endurecerse. Olvídala. Ella no es una cualquiera con la que te puedas divertir y luego dejarla por otra. Antia seguía observándolos en silencio. No es mi intención. Me da igual. Desde que despertaste supe que eras de esa clase de tíos. No te acerques a ella. Dio un paso hasta Justin y le amenazó con sus ojos, que ya empezaban a ponerse verdosos. Si ella quiere verme, no se lo podrás impedir. Por mucho que te empeñes en tratarla como una niña desvalida, ya no lo es. Jake perdió los nervios y cogió el cuello de la camiseta de Justin. No te atrevas a tocarle ni un solo pelo de la cabeza o te arrepentirás, susurró amenazante. Ya lo he hecho, entrecerró los ojos y le apartó de un fuerte empujón. Jake cazó el puño dispuesto a empezar una pelea con Justin, pero una fuerza invisible les dejó inmóviles. ¡Basta ya! Ambos miraron a Antia, que tenía una expresión impasible en el rostro. Justin me nueó la cabeza intentando sacar la voz de la chica de su mente. Ahora os voy a dejar libres y hablaremos como seres civilizados. La fuerza desapareció y ambos la miraron. Lo siento, pero me he visto obligada a hacerlo. Os estabais comportando como seres de lo más primitivo por un tema del que no hay discusión posible. ¿Lo ves? Hasta ella cree que tú no eres el tipo que le conviene a Hailey. Reprochó Jake sin mirar a Justin. No, en este caso, mi querido Jake, estoy completamente de acuerdo con lo que Justin propone. Los ojos de Jake se abrieron de par en par. Gracias, Antia, me alegra ver que a los ojos de una completa desconocida no soy un ser tan despreciable como otros creen. No es exactamente un voto de confianza, Justin. Es que sé que eres perfecto para ella. Justin esbozó una sonrisa media sin saber qué pensar. No lo entiendo, Jake frunció el ceño. Veréis, mientras estuvisteis en coma, os hicimos unos exhaustivos análisis de ADN para conocer vuestras compatibilidades a la hora de procrear y en función de vuestras similitudes os emparejamos y posteriormente os agrupamos en grupos reducidos. Hailey y Justin fueron una de las parejas más compatibles. Jake y Justin intercambiaron una rápida mirada. Hailey sospechaba que estábamos emparejados, pero precisamente cuando apareció éste no se sintió traída por él en absoluto. Tus cálculos estarían mal, Antia. ¿Lo estaban, Justin? No. ¿Qué quieres decir con eso? Jake le miró furioso. Cuando nos quedamos solos, nuestra relación cambió mucho hasta el punto en el que... ¿Qué? Jake elevó el tono de voz y Antia le dedicó una fría mirada. Jake, no me obligues a petrificarte. El chico miró a Antia sin acostumbrarse a que se colaran en su mente. Se atraen del mismo modo que lo hacéis Lori y tú. Es natural. Al fin y al cabo, nuestra naturaleza hace que nos acerquemos a aquellos especímenes que comparten ciertos rasgos que, sumados a los nuestros, darían como fruto una especie mejor. Es ciencia básica. Justin esbozó una mueca y Jake empezó a hacer aspavientos con las manos. Yo estoy enamorado de Lori. Hablas de nosotros como si fuéramos bichos de laboratorio. No, no, se excusó Antia. No es mi intención. Es evidente que amas a Lori. Pero lo primero que te atrajo de ella fue su físico, su voz, sus ojos, todo aquello predefinido por su genética. Evidentemente, luego entran en juego otros factores humanos y espirituales. Factores que, este, miró Justin con desprecio, no puede despertar en Hailey. Antia asintió. Yo no diría lo mismo. Basta con ver cómo se miran. Jake miró a Justin, que le devolvió una mirada distante, pero con un brillo de sinceridad. Ella me importa mucho. ¿Cuánto te importa? Justin llenó de aire sus pulmones. Era la primera vez que expresaba aquel sentimiento a otro ser humano. Me he enamorado de ella. Antia sonrió. ¿Lo ves, Jake? Por algo llamamos al genetista que se encarga de emparejar a oscupido. Donde pone el microscopio, pone un romance. Y ahora vamos, las chicas estarán a punto de llegar al hospital. Antia se adelantó y empezó a caminar en dirección a las burbujas transbordadoras. ¿La quieres? Sí. ¿Ella lo sabe? Justin negó con la cabeza mientras ambos empezaban a seguir a Antia. Aún no es el momento para decírselo. Estoy buscando el escenario perfecto. ¿Hablas en serio, verdad? Sí, y precisamente porque voy en serio. Quería que antes de retomar esa relación con ella tú lo supieras. Te respeto. Y sé el instinto de protección que ella despierta en ti. Jake se sintió estúpido por su comportamiento y resopló. Lo siento. Eres más noble de lo que pensaba. Gracias. Pero... ¿Pero? Jake frenó y miró directamente los ojos de Justin. Si le haces daño, sabes que te mataré. Lo sé, pero jamás pasará. Más te vale. Chicos, vamos. La burbuja está a punto de ascender. Antia les hizo un rápido gesto con la mano y ellos se subieron al transporte. Eso que haces es una pasada. Justin miró a Antia. Aquí lo podemos hacer todos. La telepatía entre nosotros es un don que se despierta cuando dejas de verte como un individuo único y empiezas a pensar que eres un todo con el universo. Justin sonrió embobado y Jake le hizo una mueca de complicidad mientras ascendían por las cristalinas aguas azules del océano. La mano de Hailey se deslizó por el cristal que mantenía aislada a Amber en una habitación de hospital con sofisticados equipos médicos. Se habían reunido con Troy y los demás miembros del campamento y ahora todos la observaban. Sobre los ojos de Amber habían dos masas gelatinosas que emitían luces de colores. ¿No nos oye ni puede vernos? Preguntó Hailey. No. La voz de Troy sonaba triste. Cuando la trajeron aquí, al sufrir aquellas pérdidas, la ingresaron para cuidar de ella y del bebé. Pero como no había superado la prueba que demostraba que respetaba la naturaleza, la asumieron en un sueño controlado que recrea a la perfección el campamento. Así podrá demostrarlo y entonces la despertarán. Lori se les acercó. ¿Y aún no ha cambiado de actitud? No, susurró Adriel, el gría de Troy y Amber. Se aferra demasiado a lo que fue el pasado y a todas las comodidades que tenía. Hailey le miró sorprendida. Adriel era tan hermoso como Antia y tanto su porte como su voz eran espeluznantemente elegantes. Y si no lo acepta nunca, sugirió Lori. Es una opción, pero esperemos que tarde o temprano lo haga. Troy suspiró. Keith y Nicole llamaron la atención del resto. Miraban con tristeza a Amber y se acercaron a los más pequeños. A excepción de Hailey, que se quedó mirando a Amber junto a Antia. Sé sincera. ¿Qué pasará si no supera la prueba? No podrá despertar nunca. Eso es horrible, Antia. Susurró sin que Troy, que había empezado a jugar con Nicole, pudiera oírla. Lo sé, pero no podemos permitir que ninguno de vosotros no sea respetuoso con la madre tierra. Amber minaría el corazón puro de vuestros vástagos y la nueva sociedad volvería a ser egoísta. Hailey frunció el ceño. Tenía la extraña sensación de ser un experimento científico en manos de una super sociedad perfecta. Justin te está mirando, musitó Antia. La mente de Hailey perdió el norte y su corazón empezó a latir con fuerza. Antia sonrió y se acercó a sus compañeros guías para planear una comida especial para el grupo. ¿Qué os contáis? Hailey se acercó a Dani, que le explicaba al resto dónde vivían, pero dirigiendo aquellas palabras especialmente a Justin. Emily la incluyó en la conversación, pero Hailey solo fue consciente de los azules ojos que se clavaron en ella, cargado de sentimientos y nuevas noticias.